E-Tech Simulation. El entrenamiento es simulado y el aprendizaje es real. Somos una empresa norteamericana con sede en Estados Unidos y Canadá y presencia en nueve países de América Latina. Líder en el diseño, desarrollo y producción de sistemas de entrenamiento basado en tecnologías de simulación avanzada, dirigidas a la capacitación del personal en diferentes industrias. Desarrollamos simuladores profesionales que replican maquinarias y recrean ambientes de trabajo real. Todos nuestros simuladores conservan las características del equipo real e incluyen plataformas de movimiento y vibración que se complementan con interfaces de video y sonidos que recrean ambientes o situaciones habituales de trabajo para una experiencia de aprendizaje aún más real. También disponen de una estación para el instructor que le permite interactuar en tiempo real con sus estudiantes y controlar dos o más simuladores simultáneamente, modificando parámetros como condiciones climáticas y fallas de los equipos bajo un ambiente colaborativo. Fabricamos simuladores de diferentes maquinarias portuarias para el desarrollo de habilidades mediante ejercicios con diversos grados de dificultad, de acuerdo a los estándares internacionales. Ofrecemos simuladores de la maquinaria más utilizada en el área de construcción y forestal, programados para realizar actividades de entrenamiento en diferentes escenarios con trabajo pesado. Creamos simuladores de petróleo y gas con sistemas completos de perforación workover, producción, plataforma onshore-upshore, transporte y recolección de petróleo y gas. Ofrecemos los simuladores de la variedad de equipos que intervienen en las operaciones para minería a cielo abierto y los que atienden el trabajo pesado en minería subterránea. Preparamos soluciones de entrenamiento simulado en toda clase de vehículos terrestres, desde automóviles livianos, transporte de pasajeros, medios de transporte especializados, de carga liviana y pesada. También la línea especial de autos de carrera como un Fórmula 1. Desarrollamos la línea más extensa de simuladores asociados a la industria marítima y de navegación, que van desde un cuarto de máquinas hasta un sistema de comunicación o un puente de mando. Entre a un taller virtual donde encontrará las herramientas necesarias para el aprendizaje inmersivo de las diferentes técnicas de soldadura como MIG-MAC, electrodo revestido y TIC. Ofrecemos los simuladores de manejo de armas con un sistema visual de hasta 300 grados y ejercicios balísticamente precisos que integran diversos escenarios, incluido polígonos, que desarrollan toma de decisiones, acción, reacción y precisión de disparo. Ofrecemos el único simulador de impresión industrial en artes gráficas para múltiples superficies, texturas y acabados, que ayuda a las empresas a resolver problemas de edición y producción. Desarrollamos la más avanzada aplicación multiplataforma en simuladores de laboratorios virtuales, específicamente en las áreas de ciencias básicas, como química, física y ciencias naturales, incluyendo biología, que complementan el proceso educativo de los estudiantes de forma interactiva. Nuestros simuladores permiten prácticas inmediatas e ilimitadas, previenen accidentes laborales, evitan el riesgo de daños a equipos y a terceros. Esta tecnología reduce costos de operación, mantenimiento y gastos por adquisición de equipos reales, entre otros beneficios. En Intex Simulation brindamos proyectos llave en mano, para los que diseñamos la arquitectura, iluminación y acústica de los ambientes de simulación. Desarrollamos la obra civil. Dotamos de tecnologías, currículo y transferencia de metodologías a entrenadores, según las necesidades de nuestros clientes. Ofrecemos el portafolio de soluciones con simulación, más amplio a nivel mundial, disponible en diferentes gamas para todos los presupuestos. Brindamos el servicio de soporte técnico, desde nuestras oficinas locales, así como desde nuestras plantas de ensamble, ubicadas en América Latina y Estados Unidos. Con E-Tech Simulation, el entrenamiento es simulado y el aprendizaje es real. Gracias por ver el video.